Descripción a grosso modo, guitarra eléctrica, cuerdas de acero, cuerpo sólido, si no se enchufa, no suena, para rock, heavy, blues, este tipo de música. Guitarra acústica, cuerdas de acero, caja de resonancia, no hace falta enchufarlas, se suele perfectamente, para folk, blues, pop, country. Guitarra española clásica, cuerdas de nylon, caja de resonancia, no hace falta enchufar, suena perfectamente, para clásico, flamenco, bossa nova, etc. Mucha más información en mi canal de YouTube, venga guitarrista, seguir practicando.